Muchas gracias Presidenta, con su venia. Compañeros diputados, creo que la demanda que aquí se ha solicitado en este documento es una petición por demás justa. Además tiene dimensiones de una lucha histórica a nivel nacional. Presupuesto para la educación superior y en específico para las escuelas normales, que este es otro asunto que debemos luego de categorizar para darle las dimensiones de profundidad y de, digamos, de trato justo e igualitario a la educación superior, es luego tratar de llevar al posicionamiento de la normal en esta categoría. Pero bueno, paréntesis aparte. Me parece que las peticiones que se han hecho por parte de los normalistas durante años ha sido que se incremente el presupuesto para un área de formación que no tiene otra tarea más específica que brindarle a todos los ciudadanos mexicanos y ciudadanas mexicanas. La educación que este país necesita es, me parece, la piedra angular para el desarrollo de cualquier nación. Y en este momento esta cantidad que desde mi punto de vista nos va a beneficiar de cierta forma tendría que ser e ir escalonándose cada vez mayor en cada uno de los presupuestos que aquí discutamos. Este es un asunto que va a beneficiar donde hay escuelas normales, federales enormemente que son demandas muy particulares regionales en cada uno de los estados y que repito no es una demanda propia de este momento es una demanda histórica que han encabezado muchos maestros normalistas y que incluso en algunos momentos de la historia de nuestro país han llevado a estos maestros a perder la vida por este tipo de demandas. Entonces, me parece que lo que estamos aquí posicionando es ir acuñando y ir posicionando un asunto que es darle consistencia a lo que aprobamos como legislatura en el artículo tercero y que nos comprometimos como legislatura que era darle además fortalecimiento a la educación normal y a la educación superior que repito tendría que estar en unos años más adelante implícita en esta categoría y que también la hemos estado de alguna manera cercenando la posibilidad de participar en esta categorización. Entonces, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano vamos a favor de esta propuesta de este dictamen porque me parece que es lo que el país en este momento más necesita a propósito del Estado en el que nos encontramos es darle fortalecimiento a esta área de la educación que está gritando que se tome en cuenta que se le ayude que se le auxilie que se le rescate y que de alguna manera me parece para todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país va a ser la piedra que va la palanca que va a detonar el desarrollo para todos los mexicanos. Por mi parte es cuanto y muchas gracias por su atención.